Hola, hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Piscis un día más a este vuestro canal Atarón Alma Gitana. Bienvenidos, bienvenidas, un placer estar un día más compartiendo contigo lecturas y predicciones. Bien Piscis, vamos a compartir sacando solamente cuatro cartas, lecturas y predicciones para lo que tú necesitas de saber hoy. Para hoy o tal vez para mañana y como siempre digo Piscis, como son lecturas a tiempo divino, atemporales, puede que algunas situaciones de las que te salgan en esas cuatro cartas, se te vayan a conceder, se te vayan a dar rapidito y a otras personas de Piscis, a lo mejor esas situaciones por mucho que te estén resonando, te pueden llegar dentro de unos días, semanas o dentro de unos meses, ¿por qué no? Te irán llegando aunque te resuenen a tiempo divino cuando el universo considere que te tienen que llegar ni antes ni después. Muchísimas gracias a todos los Piscis que me seguís, que me regaláis like y visualizaciones y que compartís mis vídeos. Gracias, bienvenidos a los nuevos suscriptores y a quienes no lo estáis. Te invito a suscribirte a Piscis desde ya gratis y sin compromiso alguno. Activa campanita en cada vídeo que veas aquí en el canal para que recibas todos. Y si necesitas una consulta para ti única y exclusivamente, llama a mi gabinete, a Tarot, Alma Gitana, cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Habla con los mejores, con los más prestigiosos profesionales de este campo, los tengo yo en mi gabinete, puedo presumir de ello y para mí es un privilegio, creedme que es así. Y llévate ese regalazo de minutos. Selecciona tus minutos cuando llames y aparte se te estarán ingresando esos minutos de regalo. Tu consulta se convertirá en una consulta mucho más amplia y más extensa. Al final del vídeo os pasaré algunos nombres de mi gran y extenso equipo, porque tengo un equipo inter extenso. No puedo pasar todos los nombres porque me conllevaría media hora más de vídeo, os lo aseguro, pero sí os pasaré unos cuantos. Así que dicho esto, Piscis, vamos a comenzar. Espero que os guste esta tirada, me lo comuniquéis por favor en el apartado de comunidad, si os gusta, como si no, pero yo tengo que ir innovando. A mí me encanta innovar, ir cambiando, ir, bueno, llegando cada día con sorpresitas nuevas que las habrá. Por eso suscríbete y activa campanita, para que no te pierdas ninguna de ellas. Estas cartas ya están prebajadas, pero vamos a bajar otro poquito delante de cámara, para Piscis, Piscis. Sol, Luna, Ascendente, Odenus, Piscis. 10 espadas, traiciones, traiciones fuertes que habéis tenido, ¿vale? Pero ya está llegando al final, ese 10 nos augura el final de las traiciones. Caballo de fuego, caballo de daras, caballo de bastos. Aquí se presentan cambios, o un cambio importante para algunos de mis Piscis. Y una cuarta que nos va a reafirmar y hablar más cositas de lo que nos digan estas tres, ¿ok? Bien, comenzamos, Piscis. Paje de copas que te está representando a ti como persona con energías de agua, como persona con signo de agua o ascendente en agua. Vamos a ver qué noticias, qué noticias te trae este paje de copas. Porque primordialmente nos habla de noticias, nos habla también de abundancia que llega en el amor y abundancia y bienestar. En el amor y en cuestiones económicas para un grupo importante de Piscis. Puede también, nos dice, que estéis conociendo, hablando o estéis en pareja con una persona de signo de agua, de cáncer Piscis, escorpio o ascendente. Vamos a ver qué te dice el segundo mensaje y la segunda carta Piscis. Bueno, Piscis, clarísimo, fijaros bien en el dibujo, tenemos ahí ese 10 de varas, 10 de bastos. Estáis pasando por un periodo bastante difícil, algunos de mis Piscis. Eso es lo que, en la posición de lo presente y lo actual, pasando por una situación de mucho estrés, de una carga que ya no puedes más. Una carga tremenda, con mala economía, con problemas a lo mejor sentimentales, a lo mejor teniendo que depender de otra persona o de otras personas, o a la inversa, o en otros casos que tengan que depender de ti. Pero tenéis una carga muy grande. Aquí un grupo importante de Piscis, estáis pasando con este 10 de bastos, por una carga que dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? Yo ya no puedo más. Para algunos esa carga será por una situación, para otros por otra, lógicamente, y para otros por otra. ¿Qué te dice esta tercera carta? Tenemos aquí el 9 de diamantes, ¿lo veis? 9 de diamantes, que es 9 de oros. Aquí hay un dinero, si tú prestaste en su momento un dinero, probablemente te sea devuelto. Esto no significa que sea para todos los Piscis y para algunos, ¿vale? El 9 de oros también siempre nos advierte, cuidado con engaños en todo lo que tiene que ver con el dinero. Cuidado con posible engaño o engaños en todo lo que tiene que ver con el dinero. Cuidado con trampas y con engaños en lo que tenga que ver con dinero. Que en lugar de favorecerte, te pueda desfavorecer. Y es más, yo aquí tengo solo tres cartas. Aquí puede que se dé dentro de que el paje de copas es una carta de buen augurio, pero tener en cuenta que la que tenemos detrás es la de la carga. Esta carga que tú en el presente y a día de hoy llevas. Esta carga tan grande que tú dices, Dios mío, yo ya no puedo más. Estoy teniendo mucha paciencia, pero yo ya no puedo más. Esta situación por la que yo estoy pasando, esta carga, este peso, esta clase de inconvenientes que yo estoy teniendo en mi vida, que no hay ni una que me salga bien, yo ya no puedo más. Así es como tú estás en el momento presente, Piscis. Muchos de vosotros, os lo puedo garantizar. Y puede que os llegue una noticia, nos dice el paje de copas, que te está representando a ti, como digo, como signo de agua. Cuando tuviéramos aquí una carta positiva, este paje te estaría anunciando noticias positivas. Pero aquí puede llegarte una noticia, algo que a ti se te esté comunicando, que tal vez no lo esperas, o tú no esperabas que fuera así la situación, esperabas que se te arreglara de diferente manera. Pero el paje de copas, con esta carga tan grande, de este 10 de bastos, dice que algo se te va a estar comunicando, que hace que esa carga se te haga más pesada. Puedo hablar más alto, pero más claro, no. Tenemos aquí, por otro lado, como os he dicho, el 9 de euros. Esa carga pesada, esa carga en situaciones económicas. En situaciones económicas. Porque ese empleo que tú quieres no te termina de llegar. Puede que a lo mejor, en algunos de los casos, tras esta carga, visualizo para otro grupo, y así me dice Salomé, para otro grupo de piscis, que sin embargo aquí hay una cantidad de dinero, que no es que sea muy grande, pero hay una cantidad de dinero, en cierto modo, que vais a coger o que vais a recuperar. No es que sea una cantidad como para tirar cohetes de alegría, pero bueno, en algunos de los casos podéis coger. Pero cuidado también con los engaños, con lo que tenga que ver con dinero. Y vamos a ver en la carta sorpresa y final, qué es lo que nos termina de confirmar y de decir respecto a estos tres mensajes, respecto a todo lo que nos dicen estas tres cartas. Cuatro de copas. Yo no puedo engañar a los piscis, yo no puedo maquillar situaciones que yo no estoy viendo. El cuatro de copas es una carta de desavenencias en el amor, es una carta de tristezas en diferentes ámbitos. Y las copas, como digo, no solamente los oros, las cartas grandes de oro, sino también las grandes de copas, nos hablan de abundancia en la economía y en lo laboral. Pero también nos hablan de abundancia en el amor. Aquí algunos de vosotros en el amor, a lo mejor habéis dado un traspiez, te estás sintiendo con contratiempos en el amor, con desavenencias en el amor y estás triste. A lo que nos viene para respecto al resto de las cartas piscis, es que lo que yo os decía, que hay una noticia que hace que esta carga tan pesada tuya aumente. O que en esta situación de un dinero que tú tienes que coger, te des cuenta de que te han trampeado, o tú consideres que era más dinero el que tú tenías que recibir y sin embargo no va a ser así. Y esto ya por estas situaciones que estamos hablando de aquí, también en otros de los casos es este cuatro de copas. Sí. Acordaros que esto es para hoy. Para mañana, pero como digo, como son predicciones y lecturas a tiempo divino, a lo mejor estas situaciones que aquí nos están vaticinando en este momento, a día de hoy, a lo mejor no te llega a esta situación hasta dentro de unos días o hasta dentro de unas semanas. O de un mes. ¿Vale? Entonces, piercing, mis amores, me da mucho apuro de dejaros así. Pero yo no puedo inventar situaciones que no estoy viendo, situaciones que no me dicen las cartas y situaciones que yo no estoy viendo. Entonces, si esta clase de tiradas os gustan, yo, todos los días que pueda y muchos más, las voy a seguir llevando a cabo. Aparte de la lectura del café y de la lectura de la vela, por supuesto. Siempre y cuando me dé tiempo y me sea posible, tendremos estas tiradas. Así que os agradecería que me comentéis en comunidad, si os gusta esta tirada de estas tres cartas, la reafirmación de la cuarta, las seguiré haciendo. Como digo, me encanta innovar y no ajustarme siempre a lo mismo. Si te ha gustado mi lectura, piscis, regálame un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo, y comparte este vídeo y todos los que tú veas aquí en el canal. Ya sabes, para una consulta privada y personalizada solamente tienes que llamar al gabinete, a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Tenemos a la señora Mamen, tenemos a Abigail, a Luna, a Luz, tenemos a Álvaro Portuguesa, a Saúl, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Manolo, Jonathan, tenemos a Óscar, a Lucas, a Fran, a Paco, Jesús, tenemos a Miguel, a Rafael, a Roberto, a Salomón, a Bruno, a Ariel. Seguimos con más chicas, Casandra, Esmeralda, Coral, Alicia, Victoria, Gladys, Encarni, Carmen María, Amanda, por otro lado, Miranda, Candela, Carmela, por otro lado. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, porque me llevaría otra media hora. Sabéis que no hago trabajos espirituales a nadie, ni tampoco consultas, piscis, no te dejes engañar. Por mucho que veas nombre y foto de mi canal en las redes sociales y te digan que es tarot alma gitana, es mentira. No soy yo. Van a pretender robarte tu dinero, así de claro. ¿Vale? Así que no lo podemos permitir. No sigas al personaje de TikTok, al que me ha robado 72 vídeos, los tiene metidos en la porquería de cuenta que tiene, tiene la foto de mi canal, en la mierda de cuenta que tiene, y el nombre de mi canal, de tarot alma gitana, me está suplantando la identidad. Por eso está denunciado ante la policía y demandado. Así que no sigáis al personaje, sígueme a mí en TikTok, piscis, que soy tarot alma gitana oficial. Acuérdate, tarot alma gitana oficial en TikTok, en Instagram y en Facebook. Sígueme. Os quiero, piscis. Os envío un enorme abrazo de luz. Nos vemos prontísimo. Besitos y bendiciones. Chao.